Lo veíamos al inicio del informativo, la sierra de Alcubierre mantiene numerosos vestigios de la guerra civil, como esa trinchera recuperada hace ya varios años. Uno de los frentes en los que combatió, por cierto, como voluntario, el periodista y escritor británico George Orwell. Aragón es la primera comunidad que está desarrollando rutas de memoria democrática y la primera que va a impulsar es la de Frente de Monegros. Tiene previsto destinar recursos para señalizar y acondicionar un itinerario que Alejandro Aysa pasaría por siete localidades. Así es, dos de Huesca y cinco de Zaragoza. Hay que tener en cuenta que la sierra de Alcubierre es frontera natural entre las dos provincias y que durante la guerra civil fue un importante enclave estratégico en el que se construyeron trincheras como esta que pueden ver que se reforzaban y protegían con sacos terreros como los que pueden ver aquí. Aquí se tuvieron lugar cerca de dos intensos años de conflicto en los que el patrimonio histórico, los vestigios que ahora se conserva, quieren que sirvan para dar a conocer entre los ciudadanos la realidad del conflicto. Bajo la iglesia de Alcubierre se encuentra una de las tres entradas al antiguo refugio antiaéreo. Aquí acudían los vecinos tras el sonido de la alarma o las campanas para salvar la vida ante los bombardeos. La gente se arropaba y se metía dentro de estas cuevas. El pavor que producían las explosiones de las bombas, cómo retumbaba todo y cómo la gente se tenía que taparse los oídos y quedarse lo más quietos posible. En Robres se encuentra el centro de interpretación con objetos recuperados de las trincheras y también prensa y documentación de aquella época. Las piezas que tenemos que son originales. Tenemos pendiente de inaugurar una exposición de material médico militar que por el tema que tenemos no hemos podido, que es todo material original. Todo ello forma parte de la primera ruta de memoria democrática, el Frente de los Monegros, un itinerario por los restos de la Guerra Civil Española en siete municipios altoaragoneses y zaragozanos. Una oportunidad de conocer nuestra tierra desde otro punto de vista, de reactivar la memoria de lo que fueron aquellos tiempos durísimos y de reconocer muchos vestigios que yo creo que son bastante desconocidos. Un recorrido por la historia y el paisaje monegrino para comprender la realidad y el alcance de la contienda.